Murió un poeta, murió un bohemio, fue un celebro sentimental. Murió un poeta, murió un bohemio, fue un celebro sentimental. Ahora Borinquen, le canto yo, lo sucedido, lo que pasó, murió un poeta, lo digo yo. Murió un bohemio en el jardín tropical. Dios lo bendiga en el jardín tropical. Murió un poeta, murió un sentimiento, Dios lo bendiga, bendíselo. Dios lo bendiga en el jardín tropical. De Nueva York, Puerto Rico, yo le canto mi inspiración. Dios lo bendiga en el jardín tropical. Álale, álale, esa hoca buena, para que baile mi bongón. Ya va. Dice, no confío yo. A que baile la gente, a la dedo, a la dedo. Para mí, ¿dónde estás? El poeta de Brooklyn. El poeta de Brooklyn. ¡Endomela!